Bueno, bueno, esto es bastante decente, joder, como atacó, hay unas buenas cabezitas, vamos a movernos, no me gusta nada donde estoy, a mí que se vaya, la verdad, tiene que ir que se vaya, para que no se vaya a carrapar la posta, por lo menos, joder, ahí viene con la ola, son todas, aquí son casi todas parecidas, kilo y medio, de kilo y medio y los tres kilos, VL Slim, joder, que delgada, chaval, está delgada, está delgada, está delgada, de cojones, por supuesto la voy a soltar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a dejar alguna poza recuperarse joder, no sé, va a estar tiendo elgada, joder, no sé, va a estar, joder, 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 En la zona más dura del labio Ahí está, joder Están súper débiles el de sobe Increíble, más retomán Ahí va, empieza a espabilar, empieza a espabilar Joder, qué susto, tío Están tan débiles Ahí va, ahí va Bien, bien, bien Venga aquí Me voy a llevar a una cosa más profunda Es que hay por aquí Ah, no, ahí está Ya la veis Estaba algo aturdido, pero ahí está Buscando salida Siempre dirección hacia dónde está el mar ¿Cómo se sitúa la cabrona? Saben dónde están en todo momento Vamos rápido Para soltarla Ahí va Se va, se va, se va, se va Se va nadando Bueno, bueno, bueno Tengo que cambiar a vinilo Y a ver para dónde me va La cabrona me va para allá Voy a tener que ir a buscarla Es vinilo, tío No puedo La tengo por aquí ya Muy grande no es Ahí está ya Ya viene a flote Bueno Un kilo debe tener Está acá atrás Es bonita Joder, atacó pero a cuchillo además No, 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 no Captura y suelta Hay una tronada del 15, me piro Cayeron dos relámpagos, fui disparado para el coche, la dejé hasta en una poza y yo no la solté Y vengo a buscar la caña Que la dejéis aquí por si las fláis Me piro toda hostia Y vengo a buscar la caña